1.48, abro mi cuaderno de campo y registro una fecha concreta muy reciente en la cual se producía una escena, a veces os voy a contar escenas en esta ocasión con documentos, porque la sorpresa nos atrapó. Estábamos comiendo con Roberto Ontañón Roberto Ontañón, que ha participado varias veces en Milínio 3 es ni más ni menos que el director de Cuevas Prehistóricas de Cantabria aparte de ser un prehistorador y un arqueólogo de máximo prestigio mundial y un buen amigo. Además es un amigo que yo creo que ha ido abriendo sus perspectivas, a pesar de no dejar nunca de ser riguroso y científico ha sido dando cuenta de que pasan muchas cosas y claro, él es el director de Cuevas de Cantabria y es que en las Cuevas de Cantabria, Javier Sierra se ha referido a ellas en una escena del verano, y no es por casualidad han pasado demasiadas cosas misteriosas durante mucho tiempo pero esta superaba cualquier perspectiva la escena es muy rápida. Estábamos en el Marqués un lugar de puente viesgo, mítico. En la mesa un cocido montañés creo que Diego Marañón habrá hecho ahora mismo la foto mental una comida recia ideal después de haber pateado y haber descendido a muchas cuevas para volver a enfrentarnos al misterio de los que fuimos hace milenios y resulta que yo le pregunté a Roberto Ontañón tenía la cuchara en la mano estaba a punto de meterme esos garbanzos en el buche y le dije, ¿qué pasó Roberto con aquellos cuerpos? con aquellos cinco pobres desgraciados que aparecieron dentro de una cueva uno de ellos tenía un cinturón visigótico que siempre pensamos cuando los filmamos en su día en la tenebrosa cueva de la Garma que eran buscadores de un tesoro pero estaban extrañamente colocados evidentemente ante el gran Chema Ceballos quizá el hombre que más sabe de prehistoria de Cantabria y que más la ha vivido y Roberto Ontañón Carmen y yo los cuatro ahí yo no esperaba una respuesta como la que escuché un término y claro la cuchara no llegó a la boca volvió al plato y los ojos míos y que eran platos dije, ¿cómo? ¿has dicho revenants? ¿retornados? ¿vampiros? ¿qué tenía que ver ese término con las cuevas de Cantabria? ¿el arte? resulta que en estas mismas fechas hemos ido recibiendo casi con cuentagotas noticias del centro de Europa donde nos hablan de los ritos a los vampiros las estacas en el pecho las bocas con una piedra muertos que por algún motivo eran maldecidos quizá porque tenían un poder especial y hemos creído porque somos así que ahí está el terrible y tenebroso mito del no muerto que regresa pero esta noche y yo creo que no es poca cosa vais a comprender y yo no sé si ponerlo de exclusiva o no que quizá los primeros vampiros los primeros esqueletos de vampiros de retornados están sí en España a Roberto Contaño le quise preguntar un poco más ¿cómo? ¿cómo? he escuchado mal yo recuerdo unos esqueletos nos sobrecogieron estaban en la zona más profunda había que descender rapelando por dos túneles de más de 100 metros de caída libre ¿quién había bajado aquellos cuerpos? en aquel momento sin saber yo nada sigo sin saberlo pero desde mi ignorancia me llamó la atención que habían sido rodeados por estalactitas había una colocación rara por eso la palabra revenant retornado me sonó demasiado fuerte sí, los revenants en francés que son los que vuelven los que regresan después de los que regresan del más allá una vez fallecidos y vuelven digamos al mundo de los vivos y normalmente además con malas intenciones palabra seria se había que indagar porque no teníamos ninguna bibliografía que yo sepa de vampirismo ritos de muerte de este tipo de satanizar al muerto para que no vuelva todos habéis escuchado podría ser una de las preguntas del buzón de Milenio de Milenio te responde aquello de los zombies en Haití que se les entierra en posición inversa para que si vuelven vayan hacia abajo las cosas que ha grabado Javi Pérez Campos en Rumanía o Bulgaria pero es que esto es siglo VII y VIII es muy anterior a todo lo conocido y seguramente como en casi todo no es lo primero quizá los vampiros los retornados los no muertos sea una de las primeras creencias lo siguiente que me dijo Roberto Antaño es que alguien alguien pacientemente esto es muy de novela también se había asegurado de hacer una tesis un trabajo sobre esos cuerpos en concreto para él no había duda revenants no muertos ritos concretos de muerte elaborados en el siglo VII y VIII cuerpos dejados ahí por algo en esas cuevas donde al mismo tiempo de alguna forma nace el arte la Garma una cueva con pinturas prodigiosas una cueva donde entramos y imaginad nuestra emoción fuimos la primera cámara en entrar y grabar y todo estaba intacto se derrumbó una de las entradas y se encontró algo que es increíble que es una cueva prehistórica tal y como quedó pero había unos cuerpos que no casaban con nada ese hombre José Ángel Hierro Garate lo imagináis un arqueólogo como un CSI de la historia destinado a investigar pacientemente en la oscuridad de alguna forma qué pasa con esos cuerpos tienen algún detalle verdad para hablar de todo esto escuchamos sabes que son tres muertos según bajas la cima y luego hay otros dos más al interior están fechados todos por carbono 14 en torno al los dos los dos más interiores en torno a mediados la segunda mitad del siglo VII y los otros tres en el siglo VIII y todos tienen la característica digamos llamativa de que parece que sus cabezas han sido aplastadas esto es como el juego del cluedo y lo proponemos yo quiero que imaginéis posibilidades una cueva que un pequeño detalle Carmen para entrar en la zona profunda pasa algo raro ¿verdad? que desde luego a una mujer no se le pasa de largo tiene que ver con un aspecto de la fisionomía sí para entrar en la cueva de la garma además bueno nos fijamos perfectamente porque no es fácil es una entrada bastante angosta y lo primero que tienes que hacer es meter la cabeza después uno de los hombros girarte un poco meter el otro y por fin sale todo el cuerpo es el mismo gesto que hacen los ginecólogos cuando sacan al bebé del vientre de la mujer es como entrar o salir del útero pues desde luego en el fondo da que el útero inmenso de cientos de metros donde curiosamente junto a los cuerpos hay unas figuras vosotros sabéis nos habéis escuchado muchas veces hasta el hastigo me imagino que los que fuimos los españoles que fuimos hace por ejemplo 25.000 años dejaban su palma no sabemos por qué grabada pues bien junto a estos cuerpos de la garma hay una de las manos que no se parece a ninguna esa mano es curioso quizá tengo que ver yo no lo sé acaba en garra el dedo pulgar es una afilada garra que desde luego da un aspecto tenebroso ahí acaba la cueva hay una gran cima y junto a ella los cuerpos y unos cuerpos que además tienen posturas demasiado extrañas para los arqueólogos lo que está claro es que no murieron dentro de la cueva ni a la vez los bajaron muertos y los colocaron ¿cómo los colocaron? pues de una manera que no sigue las costumbres digamos estándar de la época no están colocados como en un cementerio digamos ordinario de los que había el aire libre no están en decúbito lateral con las penas flexionadas digamos en posturas que no que no son las ortodoxas digamos entre comillas cuando se encontraron llamó mucho la atención el tema de las cabezas que estaban aplastadas una vez esqueletizadas por lo que todo apunta alguno incluso tenía la piedra al agua con lo que lo habían hecho están poniendo unas caras Javier Pérez Campos Javier Sierra Carmen Javi porque hace no mucho tiempo estaba grabando el momento en que los arqueólogos exhumaban cuerpos de vampiros no es ficción el cementerio de vampiros de Sozopol y ese detalle que Javi me contaba en el museo la gente más científica más fría más materialista cuando pasaba el esqueleto del vampiro hacían una cosa sí luego iban a los informes y a los ordenadores pero antes se santiguaban y seguro que muchos no creían pero el viejo mito el arquetipo antiquísimo de la sombra del vampiro estaba ahí estamos hablando amigos y esta es la labor de Milena y Tres no de Bulgaria y no de Rumanía de Cantabria hallazgos que no conoce nadie hablamos con arqueólogos de primer nivel y gente que trabaja a nivel científico que nos han permitido esbozar esta posibilidad más no solo y estamos acumulando elementos peronistas no solo las posturas hay mucho más ¿qué hacían? si fueron machacados sus cráneos post-mortem en aquellos lugares ¿cómo fueron descendidos? uno no se pierde ahí uno no se cae ahí uno está colocado ahí Roberto Antañón director de Cuevas de Cantabria pone más elementos para este enigma milenario bajo tierra todo es bastante alucinante porque digamos que el acceso tú lo conoces el acceso o sea la localización de estos cuerpos en una cueva no es una cueva digamos con un acceso fácil un acceso evidente llegar hasta allí lleva varios cientos de metros de entrada en una cueva pero además en una cueva salvando dos pozos verticales para los pueblos tuvieron que utilizar material de materiales una cura subterránea en la más absoluta profundidad y luego después de pues funcionó entre un año un año y pico o dos años cuando el cuerpo estaba completamente escarnado volverte allí para destrozarles los caños con piedras 1 y 58 minutos estamos desvelando un viejo misterio de la arqueología española que conecta directamente con nuestros temas estamos cansados de cómo incluso no cansados pero Romanía la Transilvania las montañas de Bulgaria parece que tienen la potestad de algunos temas y nos pasan casi todo y no somos patriotas en ese sentido deberíamos serlo más que en nuestro país tenemos casi de todo y si tenemos las cuevas donde nació el arte donde nacieron las religiones y los cultos y los misterios posiblemente también tengamos el nacimiento de la creencia en el mal en ese mal que vuelve encarnado en una persona ¿queréis más datos? más datos extraños sobre unos cuerpos que están ahí que no es un mito que no es una leyenda que los hemos visto que los hemos prácticamente acariciado ahí siguen a las 1 y 59 a estas horas de la noche en las sombras profundas de la garma más detalles Roberto Antaño nos cuenta normalmente los enterramientos en las micrópolis medievales eran enterramientos de personas normalmente desnudas sin ningún tipo de ajoar acompañante algunos de los de los de las personas de estos jóvenes que fueron enterrados en la garma fueron enterrados es lo que se llama enterramientos vestidos ¿no? estaban en vestimentas llevaban vestimentas incluso algunos llevaban un cinturón que era un artículo realmente de lujo en aquella época ¿no? un cinturón con de cuero con remaches de bronce y con una brocha de amasquinado que realmente era un objeto de lujo en aquella época ¿no? luego esa persona pertenecía a un grupo social en aquella época dominante ¿no? un grupo social digamos lo que hoy diríamos una clase social alta dos de la madrugada y que hacían personas de la clase social alta de la época del siglo 7 imaginaos la España del siglo 7 un cristianismo que todavía se debate también con otras creencias y paganismos unas zonas inaccesibles todavía hoy para bajar tenemos que ir con equipos especiales ¿qué esfuerzo? ¿para qué? ¿bajaron después? ¿esperaron a que se desencarnase en los cuerpos y los machacaron con piedras lo curioso lo que ha sorprendido a estos arqueólogos cántabros que tan magnífica la vorazen es que resulta que hay varias cuevas cercanas donde examinando a los restos donde investigando de otra forma se han encontrado más revenantes unos 10 años después se encontró otro yacimiento similar que es la cueva de las penas que está en mortera en el municipio de Pielagos al otro lado de la bahía de Santander hacia occidente que los cavaron Ángeles Valle y Mariano Luis Serna y también pues era un enterramiento colectivo de gente de poca visiboda 13 individuos todos muy jóvenes como los de la Garma en el caso de las penas de la Garma todos son menores de 20 años hay un niño de 12 y los demás subadultos todos y en el caso de las penas eran 3 individuos todos menores de 35 con muchos niños y subadultos también y allí llamó mucho la atención cuando se excavó que las cabezas no aparecían por ningún lado y cuando se excavó un rincón lateral una pequeña galería lateral en la zona sepulcral se encontraron los cráneos o los restos de los cráneos que también habían sido aplastados y en ese caso quemados junto con otras cosas como semillas granos de cereal en realidad más que semillas cuando llega esa noticia de Sozopol Bulgaria o un nuevo cuerpo en el cementerio checo de Celicoví que da la vuelta al mundo quizá porque no hay problema en contarlo solo con valientes como Roberto Entañón podemos contar esta historia pero por qué nosotros no lanzar la noticia al mundo demonios de que tenemos aquí hallazgos impresionantes para que nos entendamos entre los revenants revinientes zombies del pasado llamadlo como queráis pero el tema es inquietante porque quiere decir que está junto la humanidad hace más tiempo del que se pensaba hay ocho siglos de diferencia son ocho siglos más antiguos los españoles que quede claro Cueva de las Penas desde luego un nombre muy adecuado para lo que luego se ha encontrado cabezas cercenadas y quemadas y con semillas y trigo como si hubiese un rito antiquísimo de lo que hemos perdido cualquier noción y que es tan poderoso más que el de la estaca o el de la piedra es más parece mucho más elaborado porque tenía que ver gente bastante participando en ese descenso que quisiera un descenso a los infiernos pero José Ángel Hierro Garate la persona que ha trabajado durante años sobre nuestros cuerpos nos revela secretos porque la pena de todo esto es que a veces se queda solo entre los interesados más científicos y que muchas veces y lo sabemos bien y sé que nos comprenderá nuestros amigos precisamente estos temas del más allá de lo sobrenatural del miedo quedan como a un lado no son amables como diría el maestro Patrick Harpur generan incomodidad no sabemos bien por qué bueno pues José Ángel nos cuenta que cuando ya estaban alucinando con las diferentes hablamos de 13 cuerpos sin cabeza resulta que llegan nuevos acontecimientos y creemos haber detectado algunos elementos que nos ponen tras la pista de conductas digamos necrofóbicas o sea de miedo a los muertos y de tratar de evitar que esos muertos que por algún motivo pudieran resultar peligrosos para los vivos pues fueran digamos su amenaza fuera pues anulada uno sería el destruir el cráneo que es la manera típica de acabar con un potencial revenant o retornado llámale vampiro llámale X porque al final el vampiro no es más que un tipo de revenant y la otra sería la de la quema de grano y te explico lo de la quema de grano en los penitenciales alto medievales que son los típicos libros que hacían la lista de cosas por las que había que cumplir penitencia ya hay una referencia a la quema de grano en el sitio donde hay un hombre muerto donde ha muerto un hombre y el grano o sea se supone que se quemaba o que la gente lo quemaba para garantizar o para conseguir la salud de los vivos y de la casa entonces hay autores que consideran esto que era una forma de aplacar al muerto para que no volviera a causar problemas a los vivos estamos casi subiendo ¿verdad? de nuevo con las botas y con rapelando volviendo regresando como a veces ocurre en la garma saliendo de esa vagina de piedra que todo tiene un significado aunque no lo comprendamos y dejando allí a los revenants o retornados ahora entendéis por qué hablando con estas máximas teorías arqueológicas me quedé con la cuchara medio camino retornados no muertos y la sensación una vez más de que las cuevas nos guardan muchísimos secretos ¿vosotros qué opináis? Don Javier Pérez Campos Javier Sierra Carmen Porter Santiago Camacho vampiros en España arqueológicos ocho siglos antes de todo lo que nos cuentan en Centro Europa no está mal a mí me ha llamado la atención un detalle concreto que me recuerda un poco a las historias que nos contaban en Sozopol estos databan efectivamente del siglo XVI ocho siglos después pero hay un detalle como te digo que cuadra que me recuerda un poco a esta historia hablaban por ejemplo de que ese detalle del cinturón hacía pensar en una persona de alto rango pues en los cuerpos que se encontraron en Sozopol también pensaban que eran personas de alta sociedad porque estaban enterradas precisamente en el ábside de una antigua iglesia y esa posición estaba reservada pues para personas importantes para gente pues de una clase social alta como decía tengo en mis manos un informe publicado por la Diputación Foral de Vizcaya es un estudio científico que se titula el uso de las cuevas naturales en Cantabria durante la antigüedad tardía y los inicios de la edad media y está hablando este informe bueno de un número infinito de cuevas en toda esa región donde se han encontrado este tipo de enterramientos es en cualquier caso sea en Revenanzo eso en fin lo demostrarán las siguientes investigaciones es un tipo de comportamiento funerario que no se había detectado antes y esto realmente es muy sorprendente desde luego sabemos que son restos medievales pero lo curioso de este asunto es que muchas de las cuevas donde se han enterrado o se han olvidado o se han sepultado esos cadáveres esos cadáveres de la época visigótica son cuevas con arte rupestre y ahí surge una pregunta que no tiene solución en los libros de historia ¿vieron en la edad media nuestros antepasados en esa época ese arte ese primer arte? ¿se tropezaron con él? ¿le dieron alguna interpretación? hasta ahora sabemos que el arte rupestre solamente entra en los libros de historia a partir del descubrimiento de la cueva de Altamira en 1879 antes nadie le había prestado atención a eso no existía realmente no existía no hay referencias en códices no hay documentos que hablen de ese tipo de bisontes o de animales extraordinarios pintados en cuevas y sin embargo estos cuerpos que han sido descendidos deliberadamente seguramente por equipos de personas con antorchas tuvieron que haber visto descendidos o arrojados porque cuando estás en la garma te das cuenta de que era muy difícil que ellos pudieran acceder a esa cima bien podían haber sido y se planteó en la mesa cuando Oscar cuando Roberto perdón Antañón sacó el tema que pudieran ser lanzados como si fuera un pacto de sangre como si fuera un ritual luego parece ser que los estudios posteriores han visto la colocación exactamente han visto que no que esa colocación era por algo es verdad que estaban alrededor llenos de estalactitas de estalagmitas que habían arrancado de los techos de los suelos y fíjate además en un sitio que lleva hacia otro misterio de esa cueva hacia un lugar que es donde está esa garra de la que hablabas tú antes donde además los propios arqueólogos escuchaban lamentos escuchaban gritos extraños y no sabían de dónde provenían tal vez son los chillidos los gritos de esos revenants por aquí desvelamos otro pequeño secreto y sé que no se van a enfadar nuestros amigos pero evidentemente oficialmente pasa un río y el efecto del agua ante una cima hace esas sonoridades aunque aquí es como decía William Blake aquello de voy por un camino y dice con mi ojo de visión normal vamos a llamarlo así veo un un cardo doblandose en el camino pero con mi ojo interno llamándose la otra visión veo un anciano encorvado que me espera y no sé muy bien que de las dos partes es más real el asunto es que los arqueólogos diferentes equipos en esta parte que estamos hablando y que hemos podido visitar nos han contado y no es exagerar un ápice que se han aterrorizado porque seguramente por la naturaleza pero es que los ecos que salían de ahí eran de poner los pelos de punta había auténticas voces que les hicieron pensar en que ahí nacieron mitos que tenían que ver con las aguas subterráneas duendes pero es justo en este lugar de alguna forma pasando por este lugar donde ocurre el asunto de esa sobrenaturalidad que sigue estando en algunos lugares que conocemos tampoco y fíjate Iker antes de que nos contaran lo que ocurrió en la garma con estos cuerpos de que nos dieran esa palabra de vampiros o regresados revenats unos días antes en Polonia habían encontrado un cementerio también muy extraño había 44 tumbas 17 de ellas tenían enterrados vampiros supuestos vampiros y con una cosa que en otros lugares no pasaba no solamente tenían estacas clavadas o hierros clavados en sus cuerpos sino que las cabezas no estaban en su sitio habían sido decapitados y muchas de esas cabezas algunas estaban aplastadas y otras habían sido metidas entre sus piernas en una de sus manos o encima de un hombro todo esto me sugiere una pregunta y un anigma fascinante porque si fuera solo en Polonia pero es que a veces a lo largo de la historia sobre todo en la antigüedad entre culturas que no tienen absolutamente nada que ver que viven en las antípodas una de otra de repente sucede algo y tienen comportamientos similares ante lo que parece un estímulo similar en esa misma época en los primeros tiempos de la edad cristiana en China estaba expandiéndose el taoísmo los sacerdotes taoístas una de sus misiones era enterrar a los muertos pero no enterrarlos de cualquier manera había determinados muertos que había que enterrarlos bien o regresaban y se hacían complejísimos rituales que mira tú por donde muchos expertos consideran que dieron lugar al Feng Shui al Feng Shui que conocemos actualmente y que procede de esos rituales que buscaban los sacerdotes taoístas para dar descanso a determinados cadáveres aquí hay una clave y ahora escucharemos las vuestras rápidamente y enseguida vamos con la máxima actualidad lo que está pasando en Siria y una profecía anotad bien Santi ¿hay una profecía sobre lo de Siria? hay una profecía además bíblica o sea una profecía que luego leeremos pero que los que quieran adelantar es el capítulo 17 del libro de Isaías estamos en una época quizá leyeron en esos capítulos los revenants de la Garma estamos hablando de que uno de los cinturones y veréis que enigmático de uno de estos yacimientos aparece la cruz y esa imagen del cordero con remaches ¿no? el cordero junto a la cruz por algún sentido hay símbolos que se nos escapan y si hubiese sociedades secretas o personas de la antigüedad iniciados que conocían los lugares mágicos que veían las pinturas rupestres o que regresaban a ellas o eran regresados que es lo peor para alcanzar ahí la muerte por algo escuchaban algo las personas antiguas que no estaban contaminadas como nosotros si todavía los arqueólogos de hoy que son personas como nosotros llegan a tener esas sensaciones que se tienen en algunas cuevas que os hemos contado muchas veces ¿cómo sentirían esas sensaciones los exploradores y viajeros del siglo VII? es decir quizá sabían muy bien que había lugares donde parecía que uno viajaba las tinieblas ahí era el lugar del rito del sacrificio hay otro aspecto que llama mucho la atención de lo que nos ha comentado Roberto Antañón y que creo que merece la pena que lo subrayemos en la cueva de la Garba se encuentran además de esos cuerpos y de esa hebilla de cinturón visigótica rastros de grano carbonizado de granos de cereal carbonizados en otras cuevas también se han encontrado esos granos carbonizados que son muy misteriosos en la cueva de las penas en liencres en piélagos allí se han localizado también ¿qué significa eso? tiene que tener algún sentido forma parte de un simbolismo de un rito que es cristiano pero que no ha trascendido un rito cristiano secreto de aquel tiempo para acompañar a esos peculiares difuntos la verdad es que las preguntas que suscitan todo esto son muchas y por qué los odirían tanto y por qué el ser humano tan antiguo repito yo creo que es la clave para que consideréis lo que es la noticia también vosotros porque no es fácil de entender toda esa imagen del vampiro que tenemos que se le clava una estaca que se le mete una piedra la vampira de Venecia una vampira que tiene una piedra en la boca los ritos extrañísimos dentro de Europa son repito hay casi prácticamente prácticamente 800.000 años y estos son mucho más antiguos porque el miedo al otro el miedo al vampiro resulta que va a ser mucho más antiguo lo que pensábamos el miedo al no muerto retorna en el tiempo va más atrás en el tiempo y seguramente acabamos ante las primeras culturas de la humanidad con terror a los que vuelven del otro lado y sobre todo cómo surge porque lo natural y lo vemos en culturas de todo el mundo desde la propia China hasta nosotros europeos pasando por los polinesios absolutamente cualquiera siente un respeto reverencial hacia sus antepasados no es un temor es un culto es un hay un auténticas religiones montadas en el culto a los antepasados como propiamente la religión japonesa porque de repente hay determinados muertos no todos los muertos hay unos determinados muertos que causan espanto y otros no estoy pensando ahora mismo y ahora mismo vamos con las vías de contacto para pasar a la máxima actualidad esa tercera guerra mundial que algunos afirman que está marcada en ciertas profecías yo espero que se equivoquen es lo que nos faltaba pero me estoy imaginando ahora mismo la cueva de la pasiga que nunca se abre nunca se ha abierto al público estuvimos viendo algunas cosas y en el fondo tiene algo también de túnel de los terrores según se mire estás en mitad de la oscuridad más profunda hay que imaginar la oscuridad de aquel tiempo con una tenue antorcha giras una pared hay paredes blancas impolutas no han tocado nada son perfectos lienzos no han hecho caso hay otros lugares inaccesibles ahí han pintado y de repente uno se encuentra una especie de ser medio humano medio serpiente la boca abierta con dientes una especie de cola o de brazo que se eleva al cielo y una especie de cuernos también el aspecto cuando el primer sacerdote investigador de la prehistoria el padre Vruel se puso frente a él y empezó a dibujarlo creyó que aquello era la imagen más antigua de un viejo enemigo el diablo y ese con algunos ritos parece que el diablo la sensación del mal no es algo que pensamos que eran adoptados las religiones para convencernos de una cosa o de la otra que luego lo han hecho evidentemente sino que en lo profundo y no esencial del ser humano desde el principio había una identificación con la oscuridad con la sombra con el vampiro con el enigmático surgiendo rápidamente ¿qué piensa nuestra audiencia? pues mira Miguel López nos dice para mí la pregunta es que no habrá en España y cuándo se mostrará su debido interés por nuestro patrimonio del misterio Aarón Rodríguez Cantabria un santuario del misterio más ancestral me fascinan sus historias Mari Nieves dice historia pura de España más profunda y oscura Miguel Ángel habéis detallado con tanta fuerza descender a la cueva que me he imaginado allí arrastrándome a través de la roca Gataz dice las cuevas siempre me han dado miedo y ahora más Alejandro Candame vampiros no muertos pues no tienen que dar miedo tampoco porque también son lugares lugares de luz y lugares de revelación y lugares mágicos buenos ahora hay algunas partes sobre todo sabiendo esto verdad que muestran un poco de sombra también Alejandro Caudame dice vampiros no muertos rituales de enterramiento disfrutando de Milenio 3 desde la cama eso sí con una estaca al lado no vaya a ser que vuelvan Gresito el nacimiento del mal se remonta al nacimiento del ser humano notorioso es esa acción de aplastarles la cabeza de síntoma inequívoco de terror Maca dice los primeros restos de vampiros y en España esto lo saben los del COI venga Santi que nos lo han puesto ahí votando prácticamente sobre el COI aunque sea en una frase se podría decir algo porque está la gente disgustada de veces esos mensajes que nos llegan diciendo bueno pero qué pasa qué pasa que Madrid que somos una ciudad donde además nadie es forastero hombre una ciudad tan abierta una ciudad tan maravillosa tan llena de misterios se pueden hacer muchos dosieres con el Madrid mágico y el gran programa del maestro Enrique y de Vicente ese Madrid mágico mítico insuperable y hay quien dice que tendrías que hacer una pequeña yo no sé si han venido un par de frases una sección sobre qué se esconde en ese organismo que desde luego a partir de este momento para nosotros los madrileños aunque sea de adopción ya empieza a sonar un poco mal y raro COI bueno de entrada el COI es soberano de darle los Juegos Olímpicos a quien estime oportuno dado que y eso es algo que comentaba con Javier Sierra antes en la redacción es una institución privada no es algo que es como la ONU no es patrimonio de la humanidad en absoluto son unos señores que están allí gestionándolo como buenamente les parece y luego pues a lo mejor sí habría que recordar que a veces sobre las gestiones del COI y sobre estas cosas de las elecciones de Ciudad Candidata ha planeado la sombra de la sospecha y los que quieran tirar de hemeroteca harían muy bien en acordarse de una cosa que se llamó el escándalo de Salt Lake City Salt Lake City aspiraba a las Olimpiadas y empezaron a caer unos sobres muy parecidos a esos que han estado tan de actualidad todo este verano pasado aquí también había sobrecogedores y eso salpicó a muchísimos miembros del COI también hubo una Ciudad Candidata en Agoya que se gastó y también fue hubo un escándalo tremendo se gastó cuatro millones de dólares solamente en entretener en entretener a los X miembros del Comité Olímpico que fueron allí a ver la ciudad no se sabe qué tipo de entretenimiento les dieron con cuatro millones de dólares en fin nos imaginamos que la conspiración planea sobre todo los organismos cuando hay humanos de por medio y varios ya tenemos conspiración vamos a hacer una cosa quiero que escuches Enrique de Vicente porque esto me dejó un poco helado y también es digno de opinar a ver qué está pasando yo menos mal los tambores de guerra yo decía yo creo que se habían pasado un poco pero un día escuché a Enrique de Vicente y a Dragó decir no no la tercera guerra mundial es que no hay otra salida es que va a ocurrir yo digo hombre no podéis ser tan agoreros eso no puede ser no me lo creo no y se empieza a hablar de una profecía en estos días se empieza a hablar de una profecía que contaba lo que está pasando confieso que no soy experto en estas lides esto qué significa qué opináis qué se puede aportar se aprovechan los acontecimientos y se asusta a la gente pues claro esto ahora recorre el mundo a una velocidad que antes era imposible asusta también pero es una profecía más hay algo más contadme vosotros por favor el gran peligro es que se convierta en una profecía autocumplida es decir que a fuerza de ¿qué son las profecías autocumplidas? pues a fuerza de repetirlas y de asumirlas como reales que finalmente los propios actores que están en liza en estos momentos decidan en fin abalanzarse los unos contra los otros siguiendo este designio que supuestamente está profetizado cuando hablamos de Siria por ejemplo hablamos de un país de una región del planeta que en época bíblica jugó un papel muy importante cuando hablamos de Irán sucede lo mismo del antiguo Irak todos estos son lugares que aparecen mencionados en las sagradas escrituras son cunes de la humanidad exacto y que siempre que hay un conflicto siempre ocurrió en la primera guerra del golfo ocurrió en la segunda y ocurre ahora siempre encontramos profecías o versículos bíblicos que le son aplicables hasta ahora yo no había visto el peligro es decir se acertaba o se aproximaba más o menos a la cuestión pero ahora precisamente por la información por las redes sociales por la permeabilidad de los soldados y de los dirigentes políticos a este tipo de textos sí que se puede percibir ese peligro el peligro de querer cumplir la profecía a las 2 y 23 Santiago Camacho nos va a dar una relación rápida pero como él sabe hacer porque me comentabas en plena relación que había esas noticias que no se cuentan muy interesantes para entender el mundo en el que vivimos para entender engranajes que a veces no se comprenden pero que luego tienen sus efectos inmediatos que son un poco los engranajes de la auténtica conspiración pues sí recordemos que todo esto viene a raíz de un presunto ataque con armas químicas que realiza contra la población civil el régimen de Bashar al-Assad que causa consternación en todo el mundo las imágenes las vimos todos en los informativos y que es lo que mueve a Barack Obama para anunciar una intervención lo que él denomina una intervención puntual el problema es que claro hay muchas cosas en las que no se han pensado efectivamente Bashar al-Assad tiene el segundo mayor arsenal de armas químicas del planeta curiosamente buena parte de esas armas químicas los elementos para fabricarlas fueron vendidas por empresas del Reino Unido es decir que aquí a veces nos rascamos las vestiduras pero previamente nos hemos beneficiado con ese tráfico inmundo las paradojas increíbles del mundo de la guerra y de los mercaderes de la guerra pues sí pero es que están surgiendo muchas 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 dudas sobre la autoría la dimensión y la naturaleza de ese ataque hay un colectivo curioso al que sigo hace años que se llaman veteranos profesionales de la inteligencia para la sensatez bajo este título se esconde una asociación permíteme pero solo tú podías seguir ese grupo pues bajo este título se esconde una asociación digámoslo así de para entendernos antiguos espías jubilados entre ellos gente de muy alto nivel sin ir más lejos un antiguo director de operaciones de la CIA es decir personajes que son muy que han tenido cargos de mucha relevancia y saben muchísimo de qué están hablando pues estos ex militares y ex agentes de inteligencia han enviado una carta a Barack Obama y voy a leer un párrafo que quizá sea interesante lamentamos informarle de que algunos de nuestros ex compañeros de trabajo nos dicen categóricamente que contrario a las afirmaciones de su gobierno la inteligencia más fiable muestra que Basar al-Assad no fue responsable del ataque químico que mató e hirió a civiles sirios el 21 de agosto y que funcionarios de inteligencia británicos también conocen esto al escribir este breve informe hemos optado por asumir que usted no ha sido plenamente informado debido a que sus asesores decidieron darle la oportunidad de lo que se conoce comúnmente la negación plausible bueno también estos veteranos profesionales le recordaron que antes de la guerra contra Irak le habían mandado a George Bush una carta semejante diciéndole que a ellos les constaba que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva vamos con una rápida ráfaga de opinadores de primer nivel del tema de cómo está el patio porque por ejemplo para las personas por ejemplo como Javi Pérez Campos como Fermín como Carmen o como yo que sabemos que leemos algunas cosas pero que no tenemos toda la información no seguimos grupos de ese tipo como Atesanti entonces ¿qué se nos escapa? ¿qué ocurre? hemos preguntado es un pack interesante Eric Fratini ni más ni menos que Frank Rubio uno de los grandes de la conspiración española ahí está nuestro buen amigo Fernando San Agustín seguramente comandante que más sabe de servicios secretos españoles hay un buen puñado de amigos Santi que nos cuentan rápidamente en ráfaga cómo está el momento a nivel de conspiración de peligro real profecías o no ahora mismo esta misma noche hay más de 100.000 personas muertas ya en ese conflicto entonces no hay que decir que si ataca Estados Unidos Siria va a comenzar una guerra no, no es que la guerra ha comenzado allá y por eso interviene Estados Unidos ¿a quién beneficia ese ataque? ese ataque solo beneficia a los rebeldes y a las potencias que les apoyan por tanto de entrada todo parece una manipulación además hay muchas fuentes fiables desde dentro del país que niegan que hayan sido el gobierno quienes hayan hecho eso que además estaría cavando su propia tumba incluso hay un hacker que interfirió un mail que atribuiría esa operación a la inteligencia militar norteamericana aunque en este caso yo creo podría tratarse de una intoxicación es decir el hacker podría haber sido intoxicado la primera árabe que realmente pensábamos que iba a dar la democracia pero lo que nos dimos cuenta es que realmente los grupos islámicos acaban por dominar a los grupos democráticos en Siria se están repitiendo las mismas mentiras que llevaron a la segunda guerra del golfo o sea se están inventando informes de inteligencia se están manipulando y seguramente la guerra tendrá lugar e implicará muchísimas atrocidades no te quepa duda de que la actual crisis mundial y los movimientos geopolíticos en Oriente Medio y Arrial Pacífico significan que se ha entrado en un conflicto que antes o después cristalizará en guerra más o menos extensa y nunca había oído antes en todas las guerras anteriores de las dos últimas décadas a tantísimos comentaristas hablar de la primera guerra mundial de la segunda guerra mundial es como si hubiera un presentimiento de fondo de tragedia de que esto es algo más gordo que todo lo que hemos visto anteriormente Esperamos que que se equivoquen desde luego Santi alguna información más sobre ese hacker esa noticia que también ha recorrido el mundo a través de las redes Pues sí hay una red de hackers que se llama Infohub que consiguió interceptar un correo electrónico una serie de correos electrónicos de Anthony Jamie McDonald que es director general de personal de la oficina de operaciones y planes del jefe adjunto del estado mayor de inteligencia del ejército el señor tiene un cargo largo y en esos correos lo que se daba a entender es que el tal ataque o había sido perpetrado o había sido simulado por operativos de inteligencia norteamericanos para implicar a Bashar al-Assad de hecho la señora de este individuo se dirigía a una amiga también tranquilizándola diciendo me ha dicho mi marido que en realidad no ha habido niños muertos que todo esto se ha hecho para las cámaras y que todo era absolutamente falso no, no nosotros no matamos niños todo esto está llevando ha habido también ¿te acuerdas en la guerra del golfo que había una enfermera de 15 años que testificó que las triopas de Saddam Hussein se dedicaban a sacar niños recién nacidos de las incubadoras y estrellarlos contra el suelo y que luego se descubrió que era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos que ni había estado en Kuwait en toda su vida y que desde luego no era enfermera ni había visto nada de eso pues hay un personaje que se llama Dani que se ha hecho muy célebre en la CNN y en otros servicios informativos occidentales desde Siria reteadmitiendo dando testimonio como testigo ocular de las atrocidades del régimen de Bashar al-Assad y parece ser que circulan vídeos ahora mismo por internet en los que se le ha pillado fuera de cámara dando instrucciones como por ejemplo oye que suenen ahora los disparos rápido y desdiciéndose de muchas de las cosas que iba a contar segundos después a la cámara así que parece ser que hay un entramado de propaganda también prebélica que tanto un bando como otro está utilizando pues para lo de siempre que es confundida la opinión pública y que la información real esté a disposición de muy 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 pocas personas claro lo que ocurre es que esa confusión ahora mismo alentada por las redes y viajando a la velocidad del sonido o más por supuesto y llegando a todas las portadas de todos los medios ya la confusión es una madeja en la cual nadie sabe por dónde actuar yo ya no sé cuando ocurre ya cualquier noticia lo pensaba en alguna ocasión estamos ante el dilema de pero esto luego se verá si es verdad esta noticia concreta que ha generado tanta polémica se sabrá si es cierta o no si ha sido una manipulación ha sido un vídeo es que ahora mismo los soldados no solamente se dedican a disparar se ha introducido un elemento aquí en esta en esta reflexión que es el del hacker ¿no? el personaje que se introduce en redes que captura mensajes que no deberían leerse y que puede cambiar el signo es otra batalla exacto es otra batalla que se está librando no sé si os acordáis de lo que sucedió el pasado mes de abril el 23 de abril cuando un hacker entra en la en la cuenta twitter de la society press y emite un mensaje diciendo que la casa blanca ha sufrido un atentado dos bombas eso es y Obama está herido y que Obama está herido inmediatamente Wall Street sufre un bajón cae 190 puntos en cuestión de segundos por esa información que nadie comprobó simplemente la leyeron un tweet provoca eso en la bolsa más importante y poderosa del planeta exacto bueno pues parece que ese hacker pertenecía a una organización una organización que se hace llamar SI como MAR SEA que significa Syrian Electronic Army el ejército electrónico sirio y que no solamente logró hackear la cuenta de la society press en twitter sino que también ha hackeado la página principal del new york times del washington post acaba de atacar al fbi hoy mismo es decir que existe un autodenominado ejército electrónico sirio que se está dedicando a atacar a tergiversar a cambiar incluso informaciones dentro de páginas web con el fin de crear una desestabilización que desde luego está consiguiendo por cierto hablando de esas desinformaciones luego nos das en una ráfaga un mensaje constante que nos llega sobre un meteoro sobre un fenómeno estelar es curioso también el calado cuando muchas personas preguntan por lo mismo y repito que hay un buzón abierto milenio3 con un número milenio3 arroba cadenaser.com para esa sección nueva que vamos a inaugurar preguntas del oyente ya tenemos para todo el año jolín milenio 3 responde milenio 3 milenio 3 responde a ver que eliges Javi y a ver si esta noche tenemos una pregunta ya pero hay una que se repite sobre cierto objeto estelar que dicen que trae algo extraño bueno cuidado con esto que ya provocó 40 muertos y no por el objeto en sí sino por las creencias en Estados Unidos y además gente de un nivel económico altísimo la puerta del cielo quizá los más jóvenes que no recuerden esta historia ¿verdad Javier? la puerta del cielo se mataron esperando algo que venía detrás de un cometa sí sí y gente con carreras con dinero año 97 y ahora está pasando algo parecido en el sentido de que todo el mundo nos pregunta por algo que Santi nos quiere resolver pero será después pero es en esta madeja de acontecimientos que ya nadie controla que es la verdad y que es la mentira fijaos toda la prensa nacional ha publicado la historia de los extraños peces aparecidos en Almería por ejemplo o similares cuando se sabe que muchos de estas noticias pues tienen otros fines ¿no? virales, propagandísticos claro ya bueno pues se vuelca la información y eso vive y se olvida y se queda ahí ineterno ¿no? estamos en un momento de verdad que es muy difícil cribar la información y en cualquier tema no solo por supuesto en los del misterio la rapidez por meter una noticia hace que que muchas veces hay intereses como decía Javier muy concretos detrás de ellas vamos con rápida ráfaga sobre todo sobre estas últimas cuestiones rápida ráfaga de nuestra audiencia y de inmediato viajamos a un lugar también que es como una cueva secreta nuestro propio cerebro Holden Calfield dice para lo de Siria no hacía falta profecía yo lo dije hace un montón y no soy profeta cancel a Freire eso sí que da miedo una guerra es lo más terrorífico que me puede imaginar más que un vampiro Carla Cosío Santi Camacho échanos la conspiración de la tercera guerra que según muchos aquí en los Estados Unidos nada pasa todo cool pero los inteligentes que les escuchamos sabemos que la realidad es otra bueno si escucha de Estados Unidos muchas gracias hay de hecho una cuestión que tiene preocupadísimos a los estrategas y a los expertos militares de todo el mundo que es la naturaleza de ese ataque relámpago de ese ataque limitado en el tiempo como se esfuerza en decir Obama y es por lo siguiente antes decíamos que Basarrasad efectivamente tiene un vastísimo arsenal químico pero lógicamente viendo lo que se le viene encima ya lo ha cambiado de sitio ya los expertos en inteligencia y los expertos militares ya no saben dónde están localizadas esas armas con lo cual pueden estar en cualquier sitio lo cual quiere decir que si les da por por ejemplo bombardear un centro de comunicaciones y si resulta que estaban allí la que se monta los 50 kilómetros alrededor si se esparce una nube de gas sarín de gas mostaza etcétera etcétera por toda la región puede ser de consecuencias imprevisibles y pillar a civiles a niños a abuelos a soldados gasarín que fue el empleado por aquella terrible secta en Japón en el metro la verdad suprema ni más ni menos jose jose tenza nos dice lo de siria estaba claro otra guerra más que planificada baby mares yo vi hace unas semanas un vídeo de los rebeldes sirios muy fuerte estaba en youtube ya lo han retirado nos dice estaban matando a gente de formas verdaderamente salvajes y eso es lo que van a apoyar vaya dos bandos isidro dice en siria hay una guerra civil y no habría que participar por ningún bando nurita pita no había un chico indio que vaticinó unas cuantas profecías y que dijo que en siria al final todo se solucionaría porque en egipto habría una guerra por ahora no va muy desencaminado lo escucho en vuestra sección de noticias en cuarto milenio y no recuerdo el nombre bueno vamos a hacer una cosa facebook twitter nave del misterio hay que buscar y ya está y milenio3 arroba cadenaser punto con guillermo león con todo y por cierto con guillermo león habrá una sorpresa luego más tarde vamos a viajar al mundo del cerebro y ahora y cambiamos incluso el tercio nos metemos dentro de nuestro propio cráneo y eso sigue siendo al final del viaje siempre más fantástico más increíble más alucinante más desconocido 2 y 38 porque ha habido noticias y tenemos buenos amigos y vosotros lo sabéis ¿no? además amigos que sería para hacer otro programa como algunos de ellos como el doctor Gaona psiquiatra de amplísimo recorrido y prestigio y currículum impresionante está enloquecido en el buen sentido vendida locura para mí con el mundo del misterio experimentando dándose cuenta de que muchas cosas que él mismo negaba resulta que pasan y le pasan le han pasado es un ejemplo muy interesante en España no ha habido muchos de científicos de la mente que de repente se atreve a indagar y bueno yo creo que mañana empezamos cuarto milenio mañana a las 12 menos cuarto 12 menos 20 por favor muy atentos va a ser una temporada de mucha competencia evidentemente pero creemos que tenemos el mejor menú y una de las cosas una sola de las novedades que os puedo contar es que con el doctor Gaona vamos a hacer un recorrido si os gusta todo esto de lo que vamos a hablar ahora por ejemplo es apasionante porque él ha estado en Canadá y Estados Unidos entrevistando a catedráticos neurocientíficos investigadores de la mente en lo físico investigadores de la mente en lo psiquiátrico con experimentos que ya es que están en el lado de lo paranormal completamente y lo que me decía el doctor Gaona para resumir es que allí todo eso que nosotros consideramos tabú todo eso que muchos hacen la cruz con los dedos si les preguntas no me vaya a escuchar el catedrático o no vaya yo a resulta que allí se lo toman de lo más normal él contaba una experiencia que tuvo nos lo contará aquí también Gaona con una presencia como suena y uno de los máximos expertos en la materia científicos de Canadá le decía bueno pero si es muy normal si eso ¿verdad que ocurrió así? y así ya sao Gaona no sabía dónde meterse sí pero esto no no claro lo normal lo normal aquí intentamos motivar eso con experimentos así que en los límites de la ciencia estamos una cosa más física todavía pero que parece mágica es lo que ha ocurrido ha habido un par de noticias sobre todo una ya tremenda estamos en las puertas de la ciencia ficción a nivel del cerebro pues sí porque por primera vez han logrado conectar dos cerebros a través de lo que conoceríamos como telepatía y realmente es que han sido dos científicos de la universidad de Washington Andrea Stocco y Rajesh Rao quienes han logrado conectar sus cerebros a través de internet es muy importante esto os cuento cómo es la situación Rao está observando una pantalla que tiene delante un videojuego se imagina activando un botón que es el que hace disparar un cañón en ese videojuego esa señal que su cerebro emite viaja a través de internet y se conecta con otro casco que tiene el otro científico inmediatamente sin que él pueda hacer nada su dedo activa la barra espaciadora del ordenador y hace que esa bola del cañón salga impactando en el videojuego estamos en el 2013 los dos cerebros han enviado una señal y han hecho sin saberlo uno ni otro un trabajo en conjunto claro la gran pregunta es ¿qué campo se abre? pensemos dentro de 50 años ¿qué se estará haciendo de cerebro a cerebro? todo eso en lo que no creían de la telepatía se ha quedado en nada se estarán haciendo cosas mucho más importantes más increíbles sí, fíjate Stocco que es el científico que recibe la información que le ha enviado su compañero dice que él lo único que siente es como un tic nervioso como cuando de repente se nos mueve un dedo sin nosotros ser conscientes ni poder hacer nada y es por la señal por la orden que ha recibido del otro científico en su cerebro y todo está metido me imagino para saber que el impulso es exacto en el momento concreto la pregunta es ¿y si en vez de accionar una barra espaciadora aprieta un gatillo? pues a eso van a contestar luego nuestros expertos esa es muy buena esa es muy buena porque es muy de Santi no, no y además mira el otro día te lo decía nos contaba José Manuel Nieves que por ejemplo estaba muy impresionado y estaba muy ilusionado con un proyecto de la NASA para capturar asteroides y poder utilizar sus recursos mineros ¿sé por dónde vas? y automáticamente unos días después ya había quien empezaba a especular con la posibilidad de que dice bueno si podemos capturar el asteroide para sacarle recursos mineros porque no podemos capturarlo para lanzárselo como si fuera una bomba atómica a otro país siempre esa versión positiva del ser humano que llevamos dentro efectivamente ya que hay un logro ¿por qué no lo utilizamos contra el otro? y además lo daban como el arma secreta perfecta porque dice ah te ha caído un asteroide yo no he sido siempre quedaba la posibilidad de negarlo pero la pregunta de Javier es tremenda ahora sepamos más este experimento concreto que yo creo que rebasa cualquier concepto sí porque es la primera vez en la historia que se ha logrado conectar dos cerebros humanos siempre había sido humano-rata cerebro-máquina pero nunca había sido humano-humano y que además funcionara Manuel Martín Loeches nos comenta que esa tecnología se lleva utilizando ya desde hace un tiempo bueno Manuel Martín Loeches que es una de las autoridades mundiales en neurociencia y director de la neurociencia cognitiva de la Complutensi de Carlos III lo que nos demuestra esta noticia es hasta donde está llegando la tecnología digamos son herramientas que ya estaban disponibles hasta ahora tres herramientas por un lado poder leer la actividad cerebral y traducirla en órdenes cerebrales eso es algo que se está haciendo en un apartado científico que se llama Brain Computer Interface que es prácticamente la interacción entre un ordenador y un cerebro real por otro lado se está también mezclando la tecnología que puede incidir en la actividad cerebral mediante una estimulación magnética transcranial que se llama así es decir se puede hacer que el comportamiento de una persona se vea influido por un estímulo magnético que se aplica desde fuera y entre estas dos tecnologías se ha metido internet que tiene esta capacidad y diría de transmitir una gran cantidad de datos entre lugares remotos de la tierra claro y otra cuestión si esto ya como decía Manuel Martín Loeches que tiene estas y ojalá podamos hacer alguna demostración estos elementos a nivel militar a nivel militar que se estará haciendo desde hace tiempo bueno hemos preguntado también al doctor Gaona sobre esta noticia que ha dado la vuelta al mundo y como él sabemos que está continuamente probando todo tipo de electrodos de cascos activar el cerebro de una parte de otra pues le hemos dicho bueno pero estos aparatos se conocían esto cuánto tiempo lleva investigándose y servían para otras cosas los max team son unos aparatos son máquinas que se utilizan para el tratamiento fundamentalmente de la depresión y otro tipo de cuestiones a nivel neurológico provocan un campo magnético tremendamente intenso que favorece en un momento determinado la estimulación de ciertas zonas del cerebro se orienta dentro del propio cerebro y esto quita o por lo menos se puede disminuir la medicación en algunos casos incluso quitar la depresión pero también se puede utilizar como en este caso de una manera experimental estimulando esta parte del cerebro Javier lanzaba esa pregunta ¿no? y si en vez de activar un cañonazo en un videojuego activa un gatillo bueno nuestro primer invitado Manuel Martín Loeches yo creo que la persona que hoy en día en España conoce mejor el cerebro también apuntaba a esa posibilidad aunque quitaba un poco el miedo La influencia entre dos mentes a través de la tecnología de internet es como vemos una realidad bastante clara y bueno esto abre como siempre muchas perspectivas porque se podrán hacer muchas cosas se podrá manipular en el buen sentido de la palabra cerebros a distancia gracias a estas tecnologías todavía estamos un poco en pañales pero esto esto es un futuro bastante prometedor al mismo tiempo unida esta historia que es tremenda y ahora contaremos sus posibilidades esto vamos aquellas películas de os acordáis juegos de guerra o aquellas de la máquina que había una que era masía de la muerte con el cerebro bueno todo esto queda en agua de borrajas proyectos blamestorm exactamente por cierto con una historia como bastante terrible porque Natalie Wood muere rodando esa película con el terrible bueno terrible no maravilloso Christopher Walken ahí metido en medio y Stanislav Grof que era Stanislav Grof el gran experto del cerebro y del misterio digo lo de Walken porque la vemos siempre haciendo de vampiro o cosas de ese tipo extraño estrambótico extravagante Walken gran actor bueno pues Grof cuenta que en aquella película que se hablaba de el cerebro sus posibilidades conexiones a máquinas todo el mundo perdió un poco la chaveta pasaron cosas muy raras y Natalie Wood la bellísima actriz dicen que ella repetía constantemente le había venido el presagio se ha escrito esto de que iba a morir en unas aguas negras tenía mucho miedo al mar desde pequeña aguas negras algo pasa ¿verdad Santi? con Christopher Walken con su esposo un barco y muere en aguas negras en mitad de la noche en fin historias que ocurren que pasan pequeños cerebros aunque sea más brevemente también se ha hablado y es una cuestión que no parece entrañar tanto misterio como esta conexión entre cerebros se ha hablado se ha dicho se ha comentado en titulares que han logrado reproducir pequeños cerebros pero yo pensaba que eran cerebros perfectamente funcionales pero al final nada se ha quedado como una especie de intentona que puede ser interesante a nivel biológico pero no lleva a las conclusiones de esta conexión conexión Santi que como decías nos puede dar claves que ni imaginamos claro por ejemplo yo que tengo una mente maquiavélica vale entre dos seres humanos pues a lo mejor evidentemente la fuerza de voluntad puede hacer mucho pero hoy si colocamos de receptor a algo con una mente un poco más frágil pero también con capacidades humanas pongamos un chimpancé un orangután y el operador llega a tener la capacidad de controlarlo aquello que decían de eres más peligroso que un mono con una pistola pues a lo mejor empieza a haber en los ejércitos monos con pistolas que puedan llevar a cabo misiones sin arriesgar vidas humanas y que sean teledirigidos a distancia yo que sé estoy especulando mucho pero no me parece nada exagerado porque el ser humano tiene esto y mucho más por ejemplo Javier yo recordaba y tú eres capaz de hacer una fotografía mucho mejor una estampa aunque sea breve ¿qué pasó? ¿qué significa puerta del cielo? ¿por qué tendría que alarmarnos de cara a lo que se está contando ya en la red y con la fuerza de la red que no había en el año 97? bueno en 1997 se esperaba el paso de un cometa por las proximidades de la tierra el cometa Heilbock y una agrupación en fin vamos a decir sectaria que pensaba que detrás de ese cometa Heilbock venía una nave extraterrestre aprovechó para reunir a un grupo de sus acólitos en San Diego en California y pensando en la posibilidad de proyectarse astralmente hacia esa nave que estaba detrás del cometa ingirieron unos tóxicos se suicidaron y se convirtió además todos con la misma ropa con unas zapatillas una especie de simbología hoy que hablábamos de Ravenance de simbología de las cavernas a estas mansiones de América todos iban vestidos de la misma manera con ropa deportiva con chándal yo recuerdo estoy viéndolo casi las zapatillas deportivas de una marca americana una ola exactamente nuevas perfecta a estrenar todos tumbados placidamente en literas terrible cubiertos por sudarios morados hasta el punto que se especuló que todos se habían suicidado menos en el último término quizá el líder que finalmente se acostó e ingirió la misma sustancia tuvo sus dudas exactamente y falleció también para proyectarse hacia más allá del cometa Haleborg estamos hablando del año 97 en realidad internet está haciendo irrupción en nuestras vidas en fin las primeras páginas web surgen con bastante potencia a partir del año 95 y en el año 97 hay una eclosión de este asunto y es la primera vez que un grupo de estas características aprovecha internet para divulgar su mensaje tanto es así que algo que hubiera podido quedar circunscrito al área de San Diego a un caso de la policía y del FBI en esa zona de repente se convierte en un asunto internacional y surgen algunos émbolos que intentan hacer algo parecido a lo del cometa Haleborg afortunadamente sin llegar a mayores año 97 una fotografía de una especie de efecto de cuestión provoca además en un grupo que yo creo que nunca había ocurrido en los suicidios de misterio en los suicidios esotéricos suicidios por ovnis de este nivel con esta escenografía bueno que está pasando ahora en estos días ahora mismo no hacen verdad más que llegarnos mensajes a las diferentes líneas con un tema cósmico algo pasa en el cielo y por vez primera por supuesto y a Michel Yard cosmos como debe sonar aquí en Milenio 3 algo flota sobre el mundo algo llega cerca de nuestro mundo bueno que ha pasado Santi por qué tanta inquietud pues si ahora mismo buscamos en internet óvni, cometa y son nos encontraremos decenas de páginas que dicen que una nave espacial viaja en la estela o mejor dicho encubierta por el halo de este cometa las especulaciones de que Elison es en realidad una nave o tres naves espaciales se deben a una foto tomada por la cámara del telescopio espacial Hubble que los usuarios de internet pues han editado han eliminado el brillo han subido el contraste y todos se encontraron lo mismo tres trazos que forman una especie de triángulo y que efectivamente tienen una extraña apariencia artificial pues tampoco es tan fácil pero muchas personas dirán bueno y la conspiración ya está están ocultándonos la verdad no claro es lo que hablaba ahora alguien inventa no sé qué nosotros no somos sospechosos de no creer en algunas conspiraciones pero claro cuando todo es conspiración ya empieza a ser peligroso los mensajes porque además a mí me extraña como algunas cosas sin fundamento o que se demuestra que no son así son adoptadas irracionalmente con una gran fuerza que es lo que está pasando pues sí pero para los que duden el telescopio espacial Hubble no toma fotos en color tiene que con la misma cámara aplicarle diferentes filtros de diferentes colores para ir discriminando la luz y luego montar montar mediante un software todas esas imágenes para que cojan un aspecto espectacular en este caso los responsables del Hubble querían sacar literalmente una foto bonita del cometa y son pues la que han liado y la que han liado ha sido pequeña de hecho los que duden pueden encontrar en páginas de internet cada una de las imágenes separadas donde se ve una de las rayitas o te de las rayitas o te de las rayitas y luego ya el conjunto ya montado donde no se ve absolutamente nada y se ve el cometa y son bajo un fondo estrellado de todos los colores del arco iris precioso que es lo que ha traído toda esta polémica de todas formas Miguel Gilarte el director del observatorio de Almadén de la Plata nos alertaba de que este no es el único caso están saliendo decenas de fotografías y de vídeos apócrifos absolutamente imposibles ya del cometa y son nos lo cuenta él no solamente han aparecido fotografías sino han aparecido bastantes vídeos en internet los vídeos que aparecen en internet sobre dos ovnis que sobrevuelan el cometa Ison a su alrededor bueno estos vídeos evidentemente no son de la masa en ello se aprecia una roca de gran tamaño como si fuera el núcleo del cometa sin cola prácticamente a fecha de hoy y a la distancia que se encuentra no es posible ver como con tanto detalle el núcleo del cometa y además también a fecha de hoy el cometa ha desarrollado una cola considerable que no se aprecia en dichos vídeos ni siquiera el telescopio espacial Hubble puede mostrar con tanto detalle el núcleo del cometa y menos dos objetos alargados que dicen que tiene pues 50 metros de largo por supuesto que rondan al cometa venga terminamos con ráfaga rápida venga vamos con ello Coco Fernando dice acaso no es normal que cada avance científico nos haga esperanzarnos por un lado pero inmediatamente pensemos que siempre habrá intereses que los usen en contra de la inmensa mayoría de nosotros acaso la historia no nos lo demuestra continuamente mucho teníamos que cambiar es triste David Crone dice ya no solo apretar un gatillo si estos impulsos viajan por internet por la red quien dice que no lo pueden interceptar hackear y que otra persona cargue con la culpa baby mares entonces se podrá conectar a alguien a punto de morir para saber más acerca de la muerte acabará el ser humano acercándose un poco más a entender que ocurre en ese momento tal cuantas cuestiones surgen cuantas preguntas que no tienen respuesta en twitter en facebook nave del misterio milenio3 arroba cadenaser.com para milenio3 milenio4 Gracias.